Cada día me levanto, con deseos de superación, por eso nos juntamos a esta colaboración, dile tu fauna. Se me nota el brillo sin hacer paquete, paquete, estamos en cuarto, no estamos en mediante, mediante, si tú tienes miedo mejor retírate, en esta puerta ya vamos pa'lante. Se me nota el brillo sin hacer paquete, paquete, estamos en cuarto, no estamos en mediante, si tú tienes miedo mejor retírate, que en esta puerta ya vamos pa'lante. Yo creo en la gente que me quieren ver llegar, que me dicen hay talento y de eso de voluntad, no en aquellos que solo saben hablar, porque tienen su cuarto y no nos quieren ayudar, pero yo estoy metido, vida, aquí nadie me saca, voy a seguir siendo valiente, que el valiente lo arrebatá, aquí estamos todos juntos plantados como un estaca, pa' que la gente vea que esta vaina suena. Yo sigo pa'lante, pa' comprarme una casa y un carro bacano, en este camino a mí nadie me atrasa más, nega, yo siempre meto mano, aquí nadie vierte, la música urbana, yo te voy a enseñar que toso y deja la nada, te paso foca cuando baje mañana, andando montado y una pinta pa' ganar. Atento a Dios, yo voy a coronar, y por mujeres no voy a fracasar, me voy a superar, voy a tirar pa'lante, y con el enemigo me voy a poner los guantes, tanta gente falsante, tanta gente ignorante, yo solo lucho para estar mejor que antes en mi casa, nunca ha faltado la comida, y le doy gracias a Dios, que cuida mi vida, en la calle hay muchos panas que me quieren ayudar, pero el sustento no le alcanza pa' na', Rodolfo me dijo que no le pare a na', que él tiene fe de que yo voy a llegar, soy yo mismo la cura musical, el que palenque quiere representar, sé que hay muchos que me quieren tumbar, y por más que intenten no me van a llegar. Se lo nota el brillo sin hacer paquete, paquete, estamos en cuarto, no estamos en mediante, mediante, si tú tienes miedo, mejor retírate, que en esta puerta ya vamos pa'lante. Se lo nota el brillo sin hacer paquete, paquete, estamos en cuarto, no estamos en mediante, mediante, si tú tienes miedo, mejor retírate, que en esta puerta ya vamos pa'lante. Palant, 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 que en esta puerta ya vamos pa'lante. Vamos pa'lante, panes, mejor si te cuidas, porque estamos dando para el palomo en la avenida, muchos demagogos paran llevando mi vida, mientras paran criticando a nosotros, vamos pa'rriba. Yo bajo y pesado como un trago de tequila, avanzando pa'lante, nunca trago mi mochila. Tiren los puñitas, síguenos montando pila, cuando por delante estamos metidos en la fila. Te corotamos chilling, no importa que tú estés en billing, siempre puerto pa' lo mío, dando puntos como Krillin. Tenemos el sonido que te gusta como el violín, por eso paramos chilling, panas sin fumar un feeling. Yo voy a llegar aunque el enemigo no quiera, queriendo pisotear mi carrera, te pedí ayuda y me dejaste en espera, como quiera, te quiero de vera. Rompí la puerta, yo no creo en suerte, yo creo en mi cuarto, yo no creo en gente, no. Muchas veces yo esperé tu apoyo, cuando me estaba llevando el diablo y me estoy en el hoyo. La vida ya no me sorprende de nada, me asombro, por eso estoy quieto. Yo estoy enfocado, no miro pa' los lados, es pa'lante como dice esto. Atento a pulmones que voy a hacer mi nombre pa' que lo digan con respeto. Que a nadie le llegue el momento, tú tienes que bajarte a volver momento. Muchos dicen que yo estoy quitado, que me ven en calabria con los DJs y achochado. Es que estoy haciendo par de planes pa' que el que no me escuchaba ahora me escucho obligado. Se acabó el relajo. ¿Qué es lo que tú dices, DJ Chambo? Juan el soplete. ¿Qué es lo que? Edi la grasa. Yo, la cura musical. De este lado, la real gente mía. ¿Qué es lo que? Inocente Uribe González. Rodolfo, el negro Azabache. Raúl, Homero, Fini. ¿Qué es lo que? Clamas leche. Edi la para, los mercenarios. Ay, Calabria City. Dime a ver, hermano, ¿qué es lo que? Dile a ellos que se acabó el relajo. Cuatro, aquí. Gracias. Tienes la para, los enem